Los de reyes magos vieron una estrella singular que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Tras mirarla muchos días, la estrella así les habló Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todo se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Belén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías a adorar al Redentor Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos se van a adorarle José abre la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de reyes magos abriendo los cofres le dan sus regalos ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo vais a viajar Para entregar a los niños regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición Y ellos los guardarán siempre dentro de su corazón Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! 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 Trivia Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey Que le han visto las estrellas nacer Busca siempre al niño, busca sin cesar Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad Verás como en su camino estarás Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey Que le han visto las estrellas nacer Deja lo que tienes, marcha hacia Jesús La vida es solo un paso, Belén sigue hasta la cruz La noche ya nos presa hacia la luz Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey Que le han visto las estrellas nacer Sigue caminando, ve sin descansar No temas y ya no brilla la estrella de su verdad La luz de otro nuevo día vendrá Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey Que le han visto las estrellas nacer Llevale tu vida, ponla ante el Señor No pienses que son riquezas aquello que busca Dios Tan solo viene buscando el amor Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén